A su vez el cura párroco recordó los horarios previstos para la realización de los servicios religiosos, entre estos la tradicional misa de gallo. Concretamente con lo que es el clima navideño, bueno, tenemos la misa carismática hoy martes a las 20 horas, entonces mañana la misa de Nochebuena es a las 21, 21 horas, calculamos que no va a demorar más de una hora y cuarto, de manera que la gente también tenga la posibilidad a la mesa navideña, que también es una fiesta familiar. El 25, misa a las 11 de la mañana en San Eugenio, y a las 20 otra vez aquí. Y para el 31, el 31 de diciembre, después vienen las misas de fin de semana, que es un horario habitual. El 31 va a haber misa a las 20 horas, y el 1 de enero también a las 20 horas. Eso es un poquito, ahora ya pasó otras grandes cosas, y ahora solamente nos queda, como lo decía recién, la parte religiosa, las misas simplemente. Yo le agradezco mucho, una gran bendición a toda la familia, querido Canal 3, que llega a tanta gente, porque la gente me lo dice, lo he visto, lo he visto, bueno, quiere decir que los ven a ustedes. Así que bendición, y que para ustedes también sea un próspero año de mucho trabajo y de mucha paz para todos.